Mónica Serpa del Colegio Tecnológico Damas o Zapata se quedó con el título tanto en Kumite como en la cata en la categoría 46 kilogramos. La karateka recalcó que fue muy difícil obtener el título debido al alto nivel de sus contrincantes. Estuvo duro y a la vez estuvo fuerte, pero lo hice con todo esfuerzo. Asimismo agregó que sintió una alegría inmensa poder ir a la final nacional a lucir los colores del departamento y espera dar lo mejor de sí para ser la número uno del país en su categoría. Muy bien, se siente muy chévere todo. Es como una emoción muy grande porque es la primera vez que voy a unos intercolegiados y es muy lindo la verdad. Entre tanto, en los varones el gran campeón fue Juan Gutiérrez quien alcanzó este título por tercera vez consolidándose como uno de los mejores karatekas nacidos en el departamento. Es una emoción porque es un trabajo que se viene preparando desde hace rato. Es como un proyecto ya que tengo en vida ganar una medalla a nivel nacional que se me ha escapado en estos años. Añadió que se le ha escapado el título nacional por muy poco y espera que esta edición sea la vencida para luego ir al exterior y competir con rivales de otras nacionalidades. Yo lo tomo como una emoción porque es como algo que me ha impotencia el no haber podido ganar por culpa, como lo digo yo, de los jueces. Pero siempre hay una emoción porque a nivel nacional es muy... o sea, la emoción es muy grande la que uno siente al estar parado al frente de tanta gente. Grandes prospectos tiene Santander en el karate que participará con cuatro deportistas en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero.